Que tristeza me da Al saber que no vuelves Se acabarán mis sueños Si no siento tus besos Me duele el corazón Solo queda el recuerdo De instantes muy hermosos Cuando nos abrazamos Y cuando nos besamos Te amaba más y más Cuando nos abrazamos Y cuando nos besamos Te amaba más y más Al saber que no vuelves Todo queda en penumbras No cantaré el jilguero No hay perfume en las rosas Se secará el jardín Tendré llanto en mis ojos Moriré de tristeza Y si es que no me quieres Y si es que no me amas ¿Qué le vamos a hacer? Y si es que no me quieres Y si es que no me amas ¿Qué le vamos a hacer? Al saber que no vuelves Todo queda en penumbras Todo queda en penumbras No cantaré el jilguero No hay perfume en las rosas No hay perfume en las rosas Se secará el jardín Tendré llanto en mis ojos Moriré de tristeza Y si es que no me quieres Y si es que no me amas ¿Qué le vamos a hacer? Y si es que no me quieres Y si es que no me amas ¿Qué le vamos a hacer? ¿Qué le vamos a hacer? ¡Suscríbete al canal!